Muy bueno, también una maestría en gestión de empresas con concentración en estrategia de negocios, con una amplia experiencia en proyectos viales tales como la pavimentación de las principales calles, avenidas y autopistas de la zona norte. Primero, como encargado de pavimentación vial de la región norte, y luego como director regional norte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Como ingeniero civil, gestiona y desarrolla proyectos residenciales y comerciales en la zona norte del país. Coordinador del sector externo Región Norte en el 2020. Y actualmente es miembro del Comité Central y Secretario de Asuntos Empresariales de nuestra institución, PNV. Con ustedes, le dejamos un audiovisual del próximo alcalde de Santiago y luego escucharemos unas palabras. Después de un periodo de reflexión y consultas, he tomado la firme decisión de trabajar sin descanso para ser el próximo alcalde de la ciudad de Santiago, mi ciudad. Hoy Santiago es un referente nacional e internacional de buena gestión municipal, y eso lo ha logrado un alcalde como Abuel Vázquez. Esa exitosa gestión debe tener continuidad, pero sobre todo un relevo joven, preparado con capacidad de trabajo para que siga conduciendo el municipio por el camino del desarrollo y bienestar de todos sus municipios. Nosotros hemos asumido el compromiso de aspirar a la alcaldía de Santiago, pero lo hemos asumido, este compromiso, con propuestas, propuestas claras, como son que vamos a dar continuidad a la gestión actual. Esa continuidad vamos a seguir desarrollando los parques, vamos a crear una ciudad más inteligente, más inclusiva, vamos a apostar a la cultura de Santiago. Como pudieron ver también en el video, nosotros trabajaremos con el plan estratégico 2030 de la ciudad de Santiago, donde tenemos que buscar inversiones privadas, gubernamentales, para resolver problemas troncales de la ciudad, como son el tema del drenaje pluvial, que ya no aguanta más en Santiago, y la alcaldía no puede sola. La ciudad de Santiago necesita tener inversiones internacionales y la intervención del gobierno para poder dar solución a muchos problemas de Santiago. También otro de los problemas que tenemos es el tránsito vehicular, que aunque se ha mejorado mucho, falta mucho por hacer. Pero tenemos que trabajar no solamente con alcaldía, debe trabajarse con Intran y con obras públicas, para entre todos poder lograr soluciones viables al tránsito de Santiago. Ustedes a mí me conocen, yo nací aquí, me crié aquí, me he desarrollado como persona público y privada y profesional aquí, y todos mis intereses están en el beneficio de Santiago de los Caballeros. Yo quiero que esto sea una ronda de preguntas y respuestas, porque Santiago lo vamos a construir con ustedes. Santiago es de todos y la alcaldía es de todos. Santiago, vamos juntos por la ciudad de Santiago. ¿Por qué ya se impone? Somos una persona joven, preparada, con capacidad de trabajo, tenemos el conocimiento del Estado, ya en nuestro paso por obras públicas pudimos manejar las 14 provincias de la región norte, dando soluciones a problemas de todas las provincias, soluciones viales, cuando hubo catástrofe también estuvimos ahí, tuvimos reuniones conjuntas de vecinos, alcaldes, senadores, y con todas las autoridades para darle solución a los problemas. Si pudimos dar solución en 14 provincias, ¿qué no podremos hacer con el municipio de Santiago? Esta propuesta ya se ha iniciado con una jornada de formaciones de manera increíble. Mi papá fue miembro prácticamente fundador aquí en Santiago de los Caballeros, yo nací en el PLD, me crié en el PLD. Gracias.